Cuando mis luchas terminen aquí, y ya seguro en los cielos esté, cuando el Señor mire cerca de mí, por las edades mi gloria será. Esa será, gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Cuando por gracia yo pueda tener, en sus mansiones morada de paz, y que allí siempre su faz pueda ver, por las edades mi gloria será. Esa será, gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Gozo infinito será contemplar, todos los seres que yo tanto amé, más la presencia de Cristo gozar, por las edades mi gloria será. Esa será, gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser.